Hola, ¿qué tal? Yo soy Adi, un gusto recibirte aquí en mi cocina. Hoy voy a compartirte mi receta de chiles en nogada. Aquí en México, en el mes de septiembre, la preparamos con mucha frecuencia. Es un plato delicioso que combina frutas, carne, sabores intensos, incluso sabores otoñales. Y vas a ver, va a ser una delicia, un plato además muy vistoso. Cuando yo empecé a darle vueltas en mi cabeza a la receta y dije, ¿me animo o no me animo a prepararla? Una de las cosas que no me animaban para prepararla es que pensaba que era en extremo, laborioso y difícil. Hoy quiero sorprenderte y vas a ver qué fácil es preparar chiles en nogada en casa. Así que quédate hasta el final del video, te voy a dar el paso a paso para que puedas sorprender a más de uno con esta receta cuando la lleves a la mesa y además veas que es una auténtica delicia de los sabores de México. Vamos a iniciar con los ingredientes que también te voy a dejar en la caja de descripción porque es una lista bastante amplia. El chile poblano va a ser la base para esta receta. Este es un chile alargado que se utiliza para hacer las rajas poblanas y lo encuentras fácilmente en el supermercado. La proteína que vamos a utilizar en este caso es carne de cerdo y carne de res. Para la receta vamos a hacer hasta 6 porciones y vamos a necesitar 400 gramos de molida de cerdo y 300 gramos de molida de res. Puede ser 80-20 o 90-10, la de tu preferencia. Ahora vámonos con las frutas porque esta es una combinación de carne con frutas deliciosa. Mira, vamos a utilizar frutas otoñales. Duraznos, aquí tengo 2 piezas de tamaño mediano, como puedes ver. 3 peras, en este caso son peras anju, pero puedes utilizar las de tu preferencia. Y tengo 4 manzanas. Como son pequeñas estoy utilizando 4, si fueran un poco más grandes puedes utilizar hasta 3 piezas. Ahora te voy a enseñar los sabores que van a enriquecer esta receta. Vamos a utilizar orégano. Te dije que las cantidades te las dejo aquí abajo en la caja de descripción. Aquí tenemos orégano. Vamos a utilizar nuez moscada. Estas son unas semillitas, como puedes ver, que puedes encontrarlas de esta manera en el supermercado ya enteras o incluso puedes encontrarlas rayadas. Si las encuentras enteras, que es la presentación que normalmente es más fácil encontrar, nada más la vas a rayar y ya tenemos nuez moscada lista para nuestra preparación. Vamos a utilizar también canela. Aquí tengo canela. Y un último ingrediente es clavo de olor. Aquí yo encuentro una combinación. Como no quiero ponerle clavo entero, lo estoy poniendo en polvo o también una opción. Puede ser el pumping pie, que es una mezcla otoñal, sobre todo que mezcla ya la canela, el clavo y la nuez moscada. Cualquiera de esas opciones puedes usarlas. También vamos a necesitar almendras. Yo te recomiendo que ya estén fileteadas. Vamos a utilizar uva pasa. Estoy utilizando negras, pero también puede ser la pasa dorada. Y uno de los ingredientes también importantes en esta receta es la nuez de castilla. La nuez de castilla, para que la identifiques, es la que tiene forma de un cerebro. Mira, es muy curiosa esta nuez, diferente a la nuez pecana. Y esta nuez es la que vamos a utilizar. Por último, una receta mexicana sin tomate y cebolla no sería tal. Así que la cebolla preferentemente muy finamente picada. Y en el caso del tomate, vamos a hacerlo escalfado. Es decir, yo hice una cruz en el tomate crudo, lo sumergí tres minutos en agua hirviendo, los dejé un rato reposar y de esta manera la piel del tomate va a salir muy fácilmente. Este proceso se le llama escalfado. Y en este caso voy a utilizar cuatro piezas. Y uno de los ingredientes estrella que a mí me encanta para esta receta es la granada. Esta fruta, aquí ya la tengo desgranada, porque donde yo vivo, en esta región del país, no la encuentro fácilmente en forma de fruto. Por eso fue muy práctico ir al supermercado y encontrarla ya lista. Sin embargo, si vives en otra región de México, principalmente el centro del país, puedes encontrar la fruta y simplemente desgranarla. Hoy día podemos encontrarla en muchos supermercados, sobre todo en el mes de septiembre, porque es la fecha en la cual este plato se prepara. Iniciamos con los chiles. Vamos a quemarlos para que le podamos sacar posteriormente la piel muy fácilmente. Y este procedimiento lo hacemos así. Directamente en la estufa vamos a colocar dos piezas en cada fogón para que sea más fácil. Y vamos a esperar que cada parte de la piel del chile quede tostada o quemada. Mientras tanto, yo aquí tengo una bolsa plástica, porque estos chiles, una vez que estén quemados, necesitan sudar para que la piel empiece a levantarse. Mira cómo se van transformando los chilitos y se van quemando. Aquí tenemos que tener paciencia y este es el primer paso en la receta, porque mientras los chiles están sudando, yo voy a preparar posteriormente la carne con la fruta. Y necesitamos que estos chiles reposen. Este sonido que escuchas es que la piel del chile está reventando, se está quemando. Y mientras esto ocurre, nada más vamos a ir dándole vuelta a cada una de las partes para que así todas queden perfectamente quemadas. Después de unos 3 minutos aproximadamente, dándole vuelta a cada una de las piezas de chile, como puedes ver, ya está casi todo tatemado por todas partes. Nada más voy viendo dónde quede un poquito por quemarse. En este momento apago la flama y los voy a colocar en la bolsa. La voy a cerrar y voy a esperar aproximadamente 10 minutos para que estos chiles suden. El siguiente paso es iniciar pelando y cortando la fruta o picándola. Mira aquí a las manzanas les voy a sacar la piel. La fruta ya está lista, picada finamente, como puedes ver, porque la carne es carne molida y las piezas van a ser muy pequeñas para que se integren perfectamente. Manzana, pera y durazno. Ahora vamos a picar los tomates y quiero mostrarte cómo vamos a hacer el procedimiento. ¿Te acuerdas que escalfamos los tomates? Entonces este procedimiento hace que el tomate pueda ser retirada con facilidad la piel, pero quede firme. Entonces aquí vamos a hacer cuadritos de tomate y quiero reservar la mayor cantidad de jugo posible. Entonces voy a tener mucho cuidado cuando yo los esté picando para que yo pueda transferirlos después. Con todos los ingredientes listos vamos a iniciar a preparar la carne y a integrar estos sabores característicos de los chiles en hogada. Vamos a necesitar una sartén amplia porque la cantidad, como viste, es bastante. Vamos a poner primero, aquí tenía flama media, voy a subir un poco y vamos a poner las cebollas. Manos bien limpias, vamos a acitronar. Y ahora sigue el tomate. Acuérdate que te dije que vamos a reservar la cantidad y vamos a poner la mayor cantidad de jugo posible. Esto además de darle mucho sabor a la preparación que vamos a hacer, también me va a ayudar a que cuando ponga la carne se disuelva mucho más fácilmente. Ahora vamos a poner tres dientitos de ajo finamente picados y movemos por unos minutitos. Ahora voy a poner la carne la voy a desbaratar un poco y voy a empezar a mezclarla con el tomate, con la cebolla y el ajo. Mientras hago este procedimiento voy desbaratando la carne para que se integre muy bien. Una vez que tengo la fruta, nada más me resta integrar todo muy bien con la carne. Como ves, no he añadido ningún otro líquido porque la fruta durante el proceso de cocción va a soltar sus propios jugos y también sus sabores. Entonces no voy a necesitar agregar nada más de agua simplemente integrar todo muy bien y ahora voy a bajar la flama a media porque voy a empezar a sazonar. Vamos a empezar a sazonar. Vamos a poner el orégano la nuez moscada el clavo la canela y vamos a poner un cuarto de taza de vinagre de jerez integramos todo y esto ya empieza a oler delicioso sal, cantidad necesaria y recuerda siempre al final rectificar el sazón vamos a poner pimienta negra recién molida las pasas las almendras integramos todo nuevamente y ahora vamos a adicionar tres cucharadas de perejil integramos bajamos la flama a medio vamos a tapar y dejar cocer por aproximadamente 20 minutos han pasado aproximadamente 12 minutos de que tapamos y dejamos cocer esta carne ya la fruta ha soltado sus jugos la fruta está suave la carne perfectamente disuelta y el aroma en este momento es de lo más delicioso que te puedas imaginar cuando los prepares vas a ver que delicia acá vamos a dejar ya los últimos minutos de cocción la olla destapada para que estos jugos se empiecen a condensar vamos a dejar a flama media y aquí te doy un tip súper importante si quieres preparar este relleno un día antes cuando vayas a servir los chiles mucho mejor porque los azúcares de las frutas van a hacer que esto potencialice un poco más el sabor así que es un tip que cuando los prepares ojalá puedas llevar a la práctica ahora vamos a preparar la nogada aquí tengo una barra de queso crema que dividí a la mitad y lo que nos va a servir son estos 80 gramos que corté en 4 para ayudar a la licuadora vamos a poner 200 mililitros de crema ácida media crema o sour cream como también se le conoce vamos a poner la nuez de castilla y una cucharada de azúcar tengo un cuarto de taza de leche que voy a poner primero una parte para ayudar a la licuadora porque quiero que esta preparación sea un tanto densa o espesa entonces no la voy a poner toda hasta ver la consistencia y licuó la consistencia de mi crema está un poco espesa entonces voy a adicionar un poco más de leche porque quiero que esto se integre pero como te dije que no quede muy ligera así que ahora integro de nuevo ahora sí la consistencia deseada mira como cae al hilo esta es la prueba que tienes que hacer para que veas que tu nogada está en perfecta perfectas condiciones de textura te acuerdas de los chiles que te temamos aquí los saqué de la bolsa ya están listos y te voy a mostrar cómo pelarlos la piel se retira con mucha facilidad me estoy ayudando con un poco de agua para poder despegar esta pielecita de mis manos fácilmente y además estamos ahorrando agua no lo tenemos directamente al chorro con mucho cuidado vamos a quitar toda la piel sobre todo aquí en la parte de las puntas hay que tener un poco más de cuidado para que se quite perfectamente ahora ya que el chile está perfectamente limpio vamos a limpiarlo con una toalla de papel absorbente y con mucho cuidado vamos a buscar un espacio ya sea preferentemente aquí en esta lateral para que como está muy suavecito el chile se va a cortar muy fácilmente pero lo que quiero hacer es sacarle las semillas porque ahí es donde se concentra el picor en este chile voy a hacerle una abertura de este lado una de este lado y con mucho cuidado voy a sacar esta parte de las semillas el resto de las semillas que nos quedan acá con un poco de agua las vamos a eliminar y volvemos a secar el chile para posteriormente rellenarlo ahora vamos a rellenar los chiles aquí ya tengo este listo saqué un poco de la carne para que se enfríe un poco y vamos a ponerle abundante carne porque este guiso bien vale un chile relleno bien relleno ahora que ya lo tenemos bien relleno lo pongo al centro la nogada está lista la revuelvo un poco y empiezo a bañar la pieza de chile con la nogada ahora vamos a ponerle la granada y qué tal nos está quedando verde blanco rojo estos colores mexicanos tan bonitos tan vibrantes que también en la comida se pueden representar muy bien y al final vamos a poner un poco de perejil qué te pareció la receta mi objetivo es que te animes y la prepares ya ves que siguiendo el paso a paso organizando los ingredientes realmente no es nada laborioso así que invita a la familia invita a tus amigos prepárenla juntos y también compártala sobre todo en este mes en el mes de septiembre que estamos aquí en México celebrando nuestra independencia yo te espero aquí muy pronto si te gustó esta receta compártela y recuerda no olvides suscribirte porque tú y yo tenemos una cita aquí en Cocina de Addy cada semana y con tu permiso ahora me voy a probar bueno bien Gracias por ver el video.